voz de macho decís voz que tengo no pasa nada bueno bienvenidos todos a este nuevo no empecemos el mundo está cambiando perrito no te podís quedar atrás bueno hay una frase de no sé quién chucha que siempre lo ocupo o ayer vi una hueá así que decía en esta sociedad algo ahí no sobrevive el más fuerte sino que el que se adapta mejor a los cambios y vos como que te retrasaste porque vos te fuiste cuando estaba el mundo cambiando puede ser me colapsó el mundo y me tuve que refugiar me tuve que arrancar de toda esta hueá avanzando muy rápido bueno para los que no sepan roberto llanos acá metalchef y esteban el esteban no puedo dar mi apellido después me estafan no pues no puedes decir que tu apellido es hecheverry algún apellido conocido claro un apellido súper chileno un apellido súper común y claro yo cacho que harta gente que esta mano se nota que te estoy entrevistando esta es una conversación entre amigos entre amigos aunque el famoso soy yo pero igual si la verdad el esteban quiso colgar colgarse de mi de tu fama de claro para decir quiero volver ahora sí necesito dos likes claro y no quiero que nos digan hay dos pelados en un podcast no un chascón y un pelado y un chascón y un pelado claro así que estamos buscándole nombres hasta cuatro años estamos con dos piseadores estamos recién empezando y hemos estado hablando más o menos qué guay vamos a hacer y quedamos dentro de todo este borrador salió el limpio que vamos a hacer un podcast claro pero a diferencia del que yo hago todos los lunes con mis amigas la vale para que no diga que te pongo el gorro con vos a ella tóxica la vale un día nada vamos a invitar y vamos a conversar con ella de su toxicidad decidimos hacer esto o sea en realidad la idea es más que tuya si igual puta conversando de repente con gente de por aquí por acá así como decían oye guayas te he hecho así como que puta por qué no aparecí puta igual así como que siento que ya no voy a aparecer y hacer guayas como sketch y guayas de ese tipo porque igual como que me siento medio viejo para eso pero que cansado si con el con un auspiciador con el auspiciador correcto un auspiciador de toalla de baño así para salir en pelota así como que siento que igual bacán comunicar cosas porque no hay gente que te quiere escuchar aparte mi mamá aparte tu mamá y claro ni tu gato no si claro una de repente también puta yo tengo 41 de repente igual me acuesto caché me voy a mis voladas me fumo una cosita y me pongo a pensar no estaré muy viejo para estas guayas youtube caché y ahí que te ponía a pensar pues al final no estáis haciendo como el ridículo creo no es que depende del contenido o sea si estuvieras y guayas no sé que estuvieras y puede hacer coreografías de de kpop o no esos challenge culiados te acordás de ese guayas de tiktok no sé claro no esa guayas es que no hay caso que la pueda ocupar guayas no es peludo guayas así como que me pasan igual es como si las plataformas que se vienen de repente igual te podís meter como en esas plataformas pero con un contenido diferente claro yo me acuerdo que una vez yo tengo una cuenta en tiktok y la guayas y mi hija me dice papá así nos ocupas a tiktok y me traumó me traumó es cachado esa guayas de los cabros chicos guayas que siempre te pueden a vos te pueden decir de todo cachai pero yo no a ella no vos estáis cagados bueno la traumai la traumai la traumai pero ella si me puede traumar a mi pues guayas no y justo guayas yo creo que los cabros chicos de chiquititos tienen que empezar a pagar las culpas de los padres oye esa guayas como que esa guayas del trauma es como súper típico ahora así a los cabros chicos no les podía decir ni una guayas como para ese chiste de Dino Gordillo weón así como que antes te sacaban la chucha y ahora te llenan el psicólogo yo siento que tienen que volver esas palizas weón a los peores chicos que están de mal es como todo así como que puta weón de repente conozco gente así que a los hijos los hijos culiados así despiertan y despiertan y se acuestan con maña claro haciendo atados y los papás así como no es que este loco es muy especial así me dijo el psicólogo que es muy especial así que tengo que tiene que ir a dos años de las decisiones más de 50 lucas y a un weón que le enseña a hacer yoga no weón es que mira puta os viste IT la película IT en esa película en que sale un weón que como que era muy enfermizo y al final era todo mentira la mamá como que lo sobreprotegía mucho y por eso como que sentía que se enfermaba hasta por tomar agua por cualquier weón claro entonces esa weón igual se da harto hoy en día porque los papás sobreprotectaron claro tu te ponía a pensar antiguamente bueno todo ha cambiado hay que dejar en claro que todo ha cambiado que las weón detrás no van a volver uno salía a las 11 de la mañana y volvía a las 11 de la noche a la casa yo me iba a jugar todo el día weón las llamas por cobro revertido no y ni siquiera weón si yo cuando era chico en el pasaje había un vecino con teléfono y me acuerdo que tú pedías la hora para que te fueran a entrar la weón y se demoraban como dos meses weón es que me acordé weón que de repente era como el acontecimiento cuando así que no sé tenía un compañero de la básica y le decía llama el fin de semana para hablar por teléfono claro para ocupar la máquina claro weón y me acuerdo puta ya había en un barrio de colegio entero pobre entonces había como un negocio y te iban a dejar un recado a la casa y te cobraban 100 pesos si pues bueno yo me acuerdo que cuando te yo me acuerdo que cuando pusieron teléfono en la casa un vecino ahí cerca del pasaje donde yo vivía cuando chico como que terminó la weón de instalar el teléfono y salieron así como todas las familias se abrazaron en la puerta así como como mirando el horizonte y los vecinos bienvenido, bienvenido a desarrollo y así así esperamos dos años para esto así a felicitaciones es como la casa propia bueno así era como los programas de un francisco era como el sueño de la casa propia que les daba plata weón ay la weá así era ridículo weón y claro del viejo almacén te daba los recaos donde la llama la abuela al sur ¿cachai? y weón tenía que ir corriendo a buscarte a la mamá pero hablar por teléfono weón y claro te cobraban así como no sé weón 20 pesos al minuto o el segundo no sé weón no weón y después ya después las casas todos tenían teléfonos y tú alcanzas tú para alguna vez un teléfono celular pero así como en los 90 en los 90 no en los 90 tenía como 5 años weón no sé si cuando el celular era así como un walkie talkie gigante claro weón no 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 nunca ocupaba una weón así yo tengo un amigo que el papá tenía uno de esos weón esos ladrillos gigantes que era como un walkie talkie gigante y una antena así fija no tenías ni la cuncuna weón no nada weón era como un puro auricular weón con los botones ¿cachai? y claro la gente empezó a putear al weón y el weón no estuvo en ahí seguía hablando y después puteando a la gente pero para tener esa weón tenéis que tener plata weón tenéis que tener plata para tener esas cargas de teléfonos weón y me acuerdo que después el viejo culiano ya al persa de llovío weón a comprar vinilos y nos hacía cargar a nosotros los vinilos y puros vinilos de marcha esas weón todavía duran pero puta nunca he comprado uno weón yo tengo como cuatro vinilos pero no tengo donde escucharlos weón es clarito weón claro y son weón que me han regalado o sea yo no me irá a comprar un vinilo weón igual esas weón ahora como nos toca discos así como más nuevos o sea más actuales y que son más económicos weón más baratos si weón de hecho mi hermano el Ignacio ese weón tiene uno que tiene para CD, para cassette y para vinilos ¿cachai? pero ese es como un pack claro un mini componente pero igual esa weón tiene mis viejos la otra vez caché que no te sirve cualquier reproductor para cualquier tipo de vinilo weón como que hay unos que tienen que tener un peso ideal weón ah si eh no si es webeado si lo otro yo me quería comprar uno así como que estaba cotizando bueno barato me imagino que hay diferentes calidades también claro weón entonces cada weón tenía como una función y al final weón esa weón es puro romantizar la música porque se han hecho n pruebas de que la weón tampoco así como que te mejora tanto el sonido como un CD claro que si también perrecalidad ah weón si esto es un webeo weón mejor te metes a una plataforma a escuchar weón si weón Spotify suena bien Soundcloud también el iTunes en su momento puta que la weón que escuchan todos Spotify nomás si weón y ni lo pago ahora esta weón la vamos a subir a Spotify sugestorante si weón pero nos tienen que enseñar a hacer todas esas weón alguien que nos enseñe y puta que también sabía lo que estaba pensando recién podríamos hacer como una ¿cómo se llama? un como un perfil de Instagram de este canal ah si weón de esta weón así que para que alguien que quisiera comentar alguna tontera alguna cosita claro puede hacerlo a ese Instagram que está por venir no se los vamos a dar porque todavía no está no se vienen cositas se vienen cositas muchas cositas claro po weón y puta la idea en realidad esto es para que para que no viésemos para que no entretengamos ¿cachai? no es nada nada tan planeado igual habíamos hecho como una semi pauta pero puta mejor que fluya así por hoy al menos por hoy que fluya hoy día yo creo que vamos a hablar de lo que ha pasado quizá en la semana y que hemos visto claro por ejemplo a mí me tiene pero fascinado el la weá de Johnny Deepberg el juicio Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp bueno habla inglés pero yo no oye lo único bueno de Johnny Depp es la hija de la ex señora pero weón como decir la hija ya tiene la hija Johnny Depp no sé pero nada más de mina pero weón a lo mejor tiene 17 me va a jolera me va a jolera me va a jolera ya pero yo no no me va a conocer Nicolás López no me va a conocer así que no no se va a enamorar lo que pasa es que a mí me resulta insólito weón lo como se puede decir lo incompetente de los abogados de esta loca weón ahora hasta weón por qué chucha está en la corte así lo que pasó primero que todo es que esta mina cuando se separaron y pasaron unos años escribió un artículo en una revista en un diario eso es lo que entiendo yo que es como por es una demanda por difamación una wea así claro la revista se llama The Sun ¿cachai? pero la mina como que nunca lo mencionó al Johnny Depp bueno entonces pero era obvio que era él porque era el tiempo que estuvieron juntos que fueron o han casado 15 meses bueno y una relación así como de 3 años parece no tengo muy claro ese dato y este weón demandó por difamación pero ese juicio lo perdió Johnny Depp ¿cachai? porque efectivamente hubo violencia en la relación ah si se sacaron la chucha no o sea ella le pegó independiente de cómo hubiese sido psicológica o física hubo violencia y esa era la demanda ¿cachai? de que si hubo violencia en ese periodo pero no se dijo así como ah The Sun le pegó ¿cachai? porque las pruebas que tiene la mina para garantizar que The Sun le pegó son súper falsas entonces después The Sun la contra demandó ¿cachai? toda la wea y esta mina empezó a victimizarse que por eso no había donado los 7 millones de dólares que se había comprometido y la wea es verdad pues esa wea también que ella dijo no si voy a donar unas platas no ha pasado ni una la única plata la única plata que se donó fue la que le pasó a Elon Musk ¿cachai? que fueron como 500 mil dólares entonces la mina le dice no este me agarró combo así en la cara y la abogada le decía ay siempre usa anillo sí siempre usa anillo y nunca se los ha ganado ¿y por qué no tiene marca de anillo en su cara? claro es que tengo este maquillaje ah pero ese maquillaje usted sabía que salió el 2017 en el 2015 hasta los abogados así como que realmente dicen ah si es que no puedo seguir hablando y se van así no esta wea no se puede defender no indefendible por lo otro un wea dijo ah voy a mostrar esta evidencia ah perdón se me quedó en la casa esa mina yo encontré hermosa cuando una vez la vi así en esa wea de ¿Aquaman? no no Aquaman nunca la he visto la vi en en Zombieland salía en la primera Zombieland y decía uy la mina hermosa y creo que la vi en otra wea una wea Pineapple Express también creo que era pero era re fome en Zombieland nos habla Scarlett Johansson también no que yo sepa pero hay una de Zombieland que sale esa buena pero esta mina la Amber Heard habla español perfecto ¿en serio? sí que se creó en Las Vegas y la otra vez cuando estaban promocionando la primera Aquaman la mina dijo vean Aquaman se van a sorprender y fue como wow porque habla súper bien no que me creí en Texas y en Las Vegas habla en Texas habla en español están al lado vos conoces español no no se han de chucha esta texta si debería ser como Texas parece que alguna vez fue en un estado mexicano ya si pues están todas esas weas cerca de Las Vegas Nuevo México pero ahora en Estados Unidos bueno hace poco fui weón por ejemplo en Miami todo el mundo habla español no necesitabais hablar ni una wea de inglés ¿una dura? si si te dais como para el sur así como que cagaste pero Miami hablando todo el mundo habla español así como que nadie habla inglés así de bríjido y vos weón este tiempo ¿cuánto hay ya que no estáis en YouTube como 4 años? más o menos más o menos si la gente quiere saber qué hay hecho puta soy un simple trabajador nomás pues weón no no he hecho mucho así como que o sea personalmente ¿qué weón has hecho? así puta me compré una casa weón me compré las weas que me han hecho todo me compré una casa me compré un auto muy bien sigo trabajando donde mismo ¿cachai? pero en eso me lo llevo todo este tiempo viajando la rutina normal que hace uno pero para la pandemia igual paraste de trabajar para la pandemia tenía menos pega pero justo me rajé porque no me echaron claro como que seguía con sueldo me bajaron el sueldo así como un 20% creo que era ya me quedo como 5 palos el sueldo con el 20% de descuento y y no me rajé y seguí trabajando trabajando así que sigo en lo mismo ya por careta de año ya llevo trabajando en esa empresa son como 6 años ya casi 7 deja plata ser reponedor bueno si no si reponed encima ya hay todas las leches todo lo que está a punto de podrirse pero ya hay para la casa todas las leches te tomas los yogurts le echas un tay un dedo nomás para dentro oye los rateros ¿no te dio COVID? no bueno no que yo sepa así como que puta igual cuando recién empezó esta hueá me acuerdo que igual estaba estaba medio paranoico no sé una vez me dio como fiebre una vez en la noche pero se me quitó en la mañana y llamé al hice esa hueá como de telemedicina ¿cachai? ya y la mina me decía así como enojada y respiraba como la doctora respiraba así como mientras me como que es como una entrevista la hueá mientras me entrevistaba me decía así como puta ¿qué te pasa? yo dije tengo todo y tuve fiebre anoche así como que igual me siento extraño me decía puta pero así como que estaba enojada y me decía yo no veo que puta no veo los síntomas de COVID y yo así como conche tomare ¿qué hago? así como que era como rara la hueá encima yo estaba acostado así como que me hice como el papel de enfermo también porque también de repente quería ir la licencia claro descansó pero así como que no me pescó y finalmente por COVID era como que tenías que tener el pack de síntomas si no no tenías ni una hueá start-tech pack de COVID si si no estáis para el hoy así en la UCI no tenías COVID así que puta esa hueá estaba haciendo pues viajé caleta fui a Estados Unidos mío huellar así quise ir a delante como te decía quise ir a esta hueá de Disney World los parques temáticos y todo pero puta no averigüé nada antes de irme después cuando así como estaba en la ciudad caché que la hueá estaba llena y todo sobrevendido así estaba la zorra la cagá la cagá y cuando fuiste a Nueva Zelanda fue antes de después a Nueva Zelanda fue a secarieta fue a esa hueá del jovitón pero puta no me acuerdo cuando ha sido de haber sido como el 2019 antes de la pandemia antes de la pandemia como antes ¿era buena la chela que me trajiste el de allá? ¿verdad? sí si siéntete afortunado a nadie le traje ninguna hueá y un destapador de mi papá no sé por qué es que me acordé de vos porque vos te gustaba esa onda así como el señor de los anillos me gusta y parece que justo estaba ahí y estaba con mi bolola y le dije así como oye compremos a este perdedor culiado es una chela es verdad antes traje una chela y un destapador si el destapador lo tengo pegado en el refri y la chela te la tomas al toque y era de la marca así como de tenía como una o sea no era del del hobbit pero tenía como un nombre alusivo no sé igual yo boté la botella no junto botellas ni latas si como todas estas latas no las tuve que botar porque venía ahí es que yo antes cuando transmitía con la vale no querés darme una mala impresión claro no es que más que nada para que tú querés pasivo aceptarte pero es que siempre me tomaba como tres chelas por allá no estoy tomando así como todos los días cada vez que miraba abogadito no bajé la cuota caleta por eso yo cagué hoy día claro no es que aparte andáis manejando como te vas a hacer todo igual lamentablemente igual siempre que manejo así no sé no sé si siempre me tomo una chelita tampoco me voy a ir así como derrapando para la casa así que te van a agachar la tira pero me tomo una chela cuando te he visto en el look también que es todos los días sale igual al día más igual si ahora ya no si si y lo que se va a hacer el look nos deben por esta ya tenemos primera opción claro no no les comenté y me dijeron que si había posibilidad de hacer ahí y en warehouse también en la sala en el ensayo donde trabajé y donde hice el metal chef también me ofrecieron grabar ahí también metal chop metal chop metal chef o metal chop o metal chef ahí tenéis tres combinaciones no lo han dicho sería bacán de repente pero estábamos hablando con este de repente poder hacer como un tipo podcast live ya no serían podcast pero si por ejemplo si lo pudiera alguien como escuchar en vivo esa sería la gracia pero no podrían estar como al lado de nosotros porque no hay espacio sino que transmitirlo como a los parlantes de hecho hay una manera de hacerlo como radio transmitido lo hemos hecho con la Vale hemos hecho podcast en vivo como que te da una especie de señal FM no lo que hacemos es lo transmitimos por YouTube en vivo con imagen y con gente hemos estado con gente y con parlantes y lo has llevado al bar al warehouse que el warehouse es una sala ensayo que tiene un patio hay una pantalla hay un bar entonces yo he hecho como tres eventos de Metal Chef y el último que hicimos que fue con 14 de febrero con la Vale estaba lleno lleno de gente y a la gente le dimos la posibilidad de que contara su experiencia en moteles esa era la temática del live aparte era 14 de febrero Santa Valentina y más encima era el capítulo 69 entonces todos los güenas así había un culado que decía una vez pillé a mi mamá culiando con un brasileño ese tipo ese tipo el comentario salía pero la peor que podía ser es pillar a tu mamá así pero encima no era el papá no era el papá no sé si tenía papá o no 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 sé como que hicieron un 69 pero ya ya perdió el hilo perdió el hilo la talla pero puta llenaste o sea que estás llenando arenas llenando arenas mira dentro de todo eres un triunfador la hueá sonó todo lo contrario claro eres un triunfador de la vida de la vida puta y además la gente no sabe esta hueá vos sois como el único culiado que ni siquiera es pariente mío que vos siempre llamás por lo menos una vez al mes dos meses así como puta esteán como estáis así como tanto tiempo yo siempre me prestáis plata pero ya pero eso es bacán porque ya más así como oye claro préstale el lucas claro te doy la cuenta culiado que nunca me he hecho la venta culiado es tiroso si hombre yo soy de los poco juárez que de repente habla así solamente pasar yo esa hueá soy pésimo pésimo así como que una que igual soy re poco amigable soy malo para mantener como amistades en el tiempo así para conservar amistades como que me olvido de la gente así como no es por una hueá mala sino que me sumerjo en nuestra rutina y como que no pesco a nadie así como soy malo para eso no pero se ve por ejemplo el año pasado te acordáis que un día me llamaste estás en tu casa si voy para allá y vos venís del centro si de repente yo estaba con licencia ahora es que estuve en tres si pues bueno en tres amigdalitis en dos meses ahí te quité la amigdalitis no vamos a decir como oye me empujaste la flema te empujas en la materia te empujas en la materia te empujas en la materia que te pides llegué pidiendo eutanasia en la clínica y yo sabía mal así me agarró la hueá me tuvo cuatro días hospitalizado cuatro días y los hueones me querían dejar como dos semanas te dio mal me dio mal pues dije igual no o sea como van a dejar más tiempo no es que los exámenes no se ven muy buenos le dije deme antibióticos para mi casa no que te voy a poner a tomar no se me va a tomar ¿quién te decía el médico? el médico no te darán antibióticos te pasó el limón nomás porque la chela te la conseguí claro yo culiado y yo me quería venir porque bueno ya no tenía caro la santa manía es súper buena pero también es cara vos tenés Isapre tengo Isapre puta que me sale cara ahora me quiero salir puta a mí me están re cagando me estoy yendo para atrás tengo más médica no sé no sé si será mejor estar en Franza pero Isapre no sé si es el mejor momento para que te re cagan con tus lucas puta es que claro a mí me doblaron el plan así de brigeno no bueno yo no sé si yo me voy a salir de la hueá y ahí estamos haciendo unos enroques por el tema de mi hija pero mi pega tengo seguro complementario muchas de salud entonces quiero ver ahí equiparar ahí vos estáis con pega para que la gente cierra estáis contratado y trabajáis sí yo trabajo en una inmobiliaria soy encargado marketing y existe ese puesto sí me lo inventaron si las empresas grandes tienen esa hueá si encargado no sé si las empresas grandes tendrían un hueón como vos pero sí tendrían sí existe el puesto lealtando el puesto pero también soy community manager diseñado gráfico mi título es ese y community manager si ustedes quieren de repente así que alguien lo ayude a promover en las redes sociales me contactan como yo hago esa reglita hasta que este podcast empiece a dar fruto ahí te va a pagar no sé cuánto te va a pagar yo de profesión no tengo nada estudié igual estudié pedagogía en inglés pero fue curioso porque estudié pedagogía en inglés así como dos años después me fui para Canadá después volví estudié dos años más así como que retomé la misma carrera cambiaron la malla y todo eso entonces tenía que estudiar como cinco años de nuevo estudié dos y de repente dije así como puta esta güey no no es pa' mí así como que no sé sentía que echaba caleta de inglés pero dije no esta güey no es pa' mí voy a estudiar una güey de dos años y que me dé así como que me pueda dar puta estudié esa güey de turismo y tampoco me dio pero agarré buena pega y en la pega he hecho carrera pero que no te dio la cabeza no no me dio plata pues no es una carrera así que vos digáis así como no sé poner ingeniería comercial a un güey que no va a ganar menos de un palo por decir algo yo no sé si no te va a la cabeza y por eso quedó pelado además era porro ayer estaba hablando con un tío y yo le decía puta así que yo en realidad para la pega que tengo para lo que gano igual no era porro pero no era un güey sobresaliente no tenía así como un 7 en matemática o un 6 o poder haber dado la mansa prueba de actitud así como que jamás di la prueba de actitud o sea en ese tiempo era práctico PSU creo que sí no tampoco y esa güey ni una de dos tampoco no entonces están escuchando un par de fracasados el nuevo nombre del podcast ah pero yo tengo mi carrera si yo soy diseñográfico y me gradué con distinción máxima no a mí igual decía esa güey pero no el instituto de los leones venca como os lo digo abiertamente nos enseñaron güey del siglo pasado yo estudié en el duok y todas las güeyas que vi así como llegué a la pega y no era nada de lo que estudié yo estudié de noche trabajando y estudiando de noche y recién me había ido a vivir con la hija bueno ya no estamos juntos hace muchos años pero pues esto más que la puta llegáis cansado ahí se me están viniendo unos flashbacks unos recuerdos sí güey yo me acuerdo que tenía clase los sábados ¿cachai? y puta cuando me fui a matricular así como que el loco me dice ya pero tú tení este es tu horario clase los sábados y yo estaba con un amigo y el loco como que reclama por mí y me dice oiga pero ¿por qué clase los sábados? así que chai y yo tenía trabajaba de lunes a sábado pero el sábado era extra ¿cachai? entonces era una pelea culiada enfermante así todos los sábados peleando o los viernes porque el sábado te querían amarrar el viernes te querían amarrar para el sábado entonces puta ahí como que tenía que pelear para estudiar porque si igual te echáis la carrera si faltáis me acuerdo que me fui de esa pega encontré otra pega muy pulenta que el jefe me decía así como me retaba eran como las 5 y media y el loco a las 5 y media me decía ya vos weón anda a bañarte tenéis que ir a estudiar el jefe anda a bañarte ¿qué trabajabas ahí? puta es que obviamente me dañar a trabajar en una importadora de repuestos ¿cachai? era el weón que yo hablaba así como con los con los ¿cómo se podría decir? con los oferentes o con los exportadores que importaban desde Turquía repuestos automotrices ¿cachai? ya y yo hablaba con los weones como hablaba en inglés y toda la wea así como y pero bueno esa es la esa es mi historia no? pues loco me cuidaba así como que weón bacán piola nunca más vi esa wea así con los trabajitos puta así que vale y pegas pencas que te tratan como la wea y como que te quieren cagar así para que no estudies para que no me pasó una vez para que no podáis ganar 100 locas más de hecho yo atendía una tienda en el Apumanque y tenía ya buena onda con mis jefes en ese tiempo ex jefes hoy en día obviamente y una vez también me picó el bichito para estudiar porque quería estudiar turismo quería estudiar turismo me gustaría aprender inglés me gustaría viajar llegué con una mochila cargada esos años a trabajar esa wea y ya como dos años y medio trabajando atendiendo esa cagada y un día le digo quiero estudiar y quiero ver la posibilidad de acomodar los horarios y todas las weas y ¿sabes lo que me dijeron? si querías estudiar búscate otra peda así maricón que para la cagada lo que haces yo presento mi renuncia a fin de mes y después me dijeron no puta rey disculpe igual nos tomamos la wea muy a pecho y ahí nos pusimos a hablar de weas porque aparte te pagaban cuando había plata ni siquiera te pagan tu sueldo el mes cuando correspondía no pues y me daba raya pero por qué yo tengo que esperar tú cuando nos pedís weas que tenemos que hacer tenemos que hacerle al tiro ¿por qué yo tengo que esperar por mi sueldo si yo estoy cumpliendo ustedes no? no si vamos a cambiar eso nunca lo cambiaron por final eventualmente me tuve que ir de la wea me fui a trabajar con un taiwanés me tuve que cortar el pelo para la entrevista esa wea esa wea ya no se usa cierto en una pega no te pueden decir cortate el pelo yo cacho que tiene que ser un banco una wea así no si wea hay locos con moño en todos lados si hay wea es desasiado mira por ejemplo los dueños de la empresa en de que otra me acordaste de una wea íbamos con mi hermano el Ignacio que conocí andábamos a Fernando y pasamos caminando y un mendigo tiraba en el suelo así pero un weón zaparrastroso así a cagar todo cochino barbón con rasta esos rastas como de los perros cuando no los bañás el rasta clásico claro y me quedaba mirando yo andaba con mi pelo suelto y una barba tenía un poquito más y me dice hermano yascón hermano yascón y yo le hago así como con la cabeza y me dice afeítate esa barba que tenís mal aspecto y yo así exploteo y yo así exploteo pero como me decís esa wea luego que le di una luca que todo compadre por el stand up por la comedia claro weón así culiao y se fue contento con su luca se llevó ahí pero como me dice tenís mal aspecto por el culiao barça por el culiao ah ya mis jefes son japoneses ah tu jefe de ahora si y el dueño también es más viejo y tienen sus sedentos y ven animación japonesa anime juntos cachan no pues nos vemos juntos cachan de la wea y sabes que claro yo voy con aros con mi moño nunca me han dicho ni una wea nada no a menos yo creo bueno si ahí serán muy tradicionalistas los japoneses de hecho en el verano en el 3 de febrero si con camisa manga corta y luego los tatuajes puestos nada weón nada pues también me acuerdo que de un tiempo esta parte en la pega una vez llegó como no sé si un comunicado o algo así como que ya no te podían decir ni una wea antes te tenés que tapar los tatuajes así como con claro con una wea como si tenés un tatuaje así como de un par chicurita yo me acuerdo que veía a mina así como de repente en la vierna una wea así como de color par chicurita así como como café ya o en el cuello una wea café y ahora así como que ya no veo eso entonces parece que alguna vez llegó algo así como no podía discriminar claro entonces te rajas pero ¿te habéis sentido discriminado alguna vez por tu apariencia que es como obvio pues sí sí weón como obvio muy moreno obviamente yo soy entero negro si la gente me ve por la calle me cachas y dicen no este culero es de la periferia claro de estación central ambulante casa con subsidios periferia sueldo mínimo claro en vez de ambulante comunista aparte bueno ahora estamos en una comuna comunista más respeto Oscar Daniel yo de hecho el otro día me acordé porque una persona me habló por una amiga conocida por insta me dijo si le podía contestar una pregunta y era ¿te has sentido discriminado alguna vez? y yo le dije sí aunque yo soy rubio caucásico agrada la vista hablo bien bonito claro obvio me sentí discriminado una vez en un banco fui a pagar o sea fui a cobrar un cheque o a depositar un cheque y yo tenía cuenta en ese banco BBVA mierda banco nunca se abran cuentas ahí y yo tenía una cuenta vista así de horror claro esa cuenta hace fila para esa hueá claro y yo yo encima era junior y andaba con un abrigo largo pero suelto te estoy hablando del 2002 más o menos 20 años atrás como pasa el tiempo con cheque yo trabajaba y me pongo en la fila cliente del Juan Barça de antes mío había un viejo con terno un viejo cano y ahí se fue y la mina me mira y me dice esta es la fila de clientes y le dije ¿por qué me pregunta eso? al caballero de antes no le preguntó lo mismo o no le dijo lo mismo ¿por qué a mí me pregunta eso? me dice eso y él me dijo no es que ¿pero por qué me está diciendo eso? si el caballero no le dijo lo mismo usted me está discriminando por mi apariencia ¿por qué tengo el pelo largo y suelto? ¿y por qué ando de negro? ¿y por qué tengo loñas largas y pintas de negro? ¿por qué soy full metalero? está todo gótica yo está toda gótica está toda Eduard Cullen y le dije ¿sabes que quiero hablar con su supervisor o supervisora? porque encuentro que usted me está discriminando por mi apariencia y la mina sin ojo en disculpe es que no no era la intención entonces pasa a ser Lucas claro no ya mire está bien pero sabe que no lo vuelvo a hacer porque hay gente que no lo corresponde claro y esa hueá ocurre el día de hoy hueá el papá de un amigo me dijo así como que el loco estaba el papá de un amigo el limpe piscina el caballero tiene su pime pero pime el viejo se compró una casa con eso o sea tiene una casa a toda raja con eso con esa empresa no es un emprendimiento esa hueá es una empresa y el tipo me contaba así como que un día estaba en el banco es un banco de color rojo y decía estaba en la fila y el hueón me dice le dicen así como lo mismo que a ti esta es la fila de cliente claro y y él nos contaba no sé si habrá reclamado y todo pero nos contaba así como que me ven cara de pobre porque tengo la cara rugada soy viejo y todo no puedo tener cuenta acá si debe tener su club al caballero si tiene su buena casa claro entonces pasa esa hueá con los bancos culiados y te miran así mal ahí me discriminaron una vez sentí mira hace poquito me preguntaron hueón porque alguien me estaba hablando así como estábamos hablando del zanjatan y toda esa hueá del costanera y que al frente en costanera está la la como se llama está la embajada de canadá y cuando me fui a canadá tuve que ir para allá así como que te entrevistan y todo y fui con mi viejo porque igual era pendejo entonces como que te quería sentir acompañado le dije a mi papá que me acompañara fui malagüeya así como y entrando había un guardia pero no era un típico guardia así como puta igual de repente hay guardias como que están mal presentados así como que ya era un guardia más pituco se podría decir y el hueón me miró así de abajo para arriba y yo fui como yo en ese tiempo puta era el entero pobre entonces tenía que conseguirte una una ropita como formal y tenía el pelo largo tenía el pelo largo tenía el pelo era como tenía pelo y pero era una hueá así como sin forma era como frondoso ya porque igual un tiempo de tu época metalera tenía el pelo más largo si pues tenía el pelo largo y también tenía el pelo para cagar y también tuve así como rapado también me afeitaba la cabeza cuando tenía pelo y ahí me sentía así me miró miró así y con mi papá dijimos así después pasamos nos hicieron entrar y todo de entrar y ahí dijimos así como cachaste como miro escurriado ¿no? así como cachaste como miro escurriado y ahí le pegamos claro pero allá claro porque tú entras en una embajada y estás pisando suelo del otro país claro si están las leyes de ellos ahí supuestamente es como suelo de ellos una hueá pero igual allá claro allá los guardias no son como los de Londres que están quietos todo el día esos culiados no no era un guardia así como chileno ¿la dura? así como medio pituco es que encuentro que los guardias son tan frustrados sorry si hay algún guardia pero yo he conocido y vuelves como la media claro yo siempre he dicho son Paco frustrados o sea tenés que ser muy hueón para ser guardia y más encima has querido ser Paco no quedar sin ofender obviamente tiene que haber gente que hace su curso y todo pero hay unos que son muy pasados películas serían capaces de andar hasta con una réplica así que tire agua con tal de sentirse más bacales son buenos son medio claro sin tos picado Paco pero hoy he conocido guardias también para seguir con el mismo tema he seguido guardias así como enterocuma así como que los locos pelean con los mecheros del supermercado ah si pues si esa es la otra la otra cara de la moneda te hay topado con esa hueá y una vez me topé con una hueá así en el guardia así al mismo nivel hablando así como no y con palo mismo coa yo también fui promotor en esta hueá en el 14 no sé puede ser vivicuña en el plazo de espuza ese mulo no si ya ya hablé otro el plazo de este estaba pensando en que tienda hueá no de promotor en samsung pero no por mi no hueá sino que era una carpa claramente claro hueá si hueá no me lo decís yo no me se da cuenta en esa hueá que manera hueá había un guardia que decíamos el guardia califa loco ese culiado era acuático loco y hueá siempre llegaba así y decía ya ponete unas porno en el computador ponete unas porno oye culiado sale para allá y hueá andaba mirando las minas hueá entonces es que hueá tenía como una cara de ratón pero califa el culiado tomaba hasta fotos a los potos de las minas antes se podía antes se podía no yo no puta nunca he hecho esa hueá así como yo tenía amigos así conocidos que siguen los locos sacando fotos puta la hueá desesperada puta como tú decís antes quizás no era tan tan brilla pero ahora ahora hueá entonces hueá es que mandan fotos de la corneta de las minas por redes sociales hueá si puta esa hueá se hace con si hay una onda como en esa avanzada en esa onda podéis claro si se lo pillan de repente pero allá entró el líder y había una había una batalla hubo una batalla de dos guardias contra como cuatro flighters claro era como después de las cajas cachai como que los guardias no los dejaban salir los guardias porque habían llamado a los pacos los habían pillado robando entonces los guardias estaban como los dos guardias puta como atajando a los guardias para que no salieran para la calle hueá si se agarran brilla hueá así con pacos el supermercado que voy yo no pasa eso quizás a donde vais tú si pasa es que tampoco era mi comuna no era mi recoleta querido acá hay una el supermercado como se llama popular hay supermercados mayoristas tengo un mayorista de acá y más allá hay un líder ahí en dorsal hay un líder y acá en la ciudad empresarial hay un totus oye así como que pasando otra hueá como manera política como como sentís tú que el ambiente así como en recolera la gente como que ama a este loco o hay y deben haber detractores también obvio que hay pero no sé si conocís como vecino como que no los ves puta yo soy de la florida y siento como que hay gente que ama el cárter y siento que es un hueón así como bien como que hace su pega no la comuna se ve bien seguro por ejemplo donde veo yo donde vivo yo siempre veo así como la camionetita así como del guardia que anda pasando así como bien a menudo ya mira acá en recoleta yo que tengo recuerdo de los 90 hubo un un alcalde que duró caleta que su apellido era Jales o Jales era como era como de centro se llama Roberto Jales Roberto Jales oye suena feo eso y después de eso estuvo un ufacho el cornejo ya Gonzalo Cornejo que es marido de la Claudia Nogueira que esa buena robó caleta que es diputada parece o senadora de la UDI claro y el loco también robó caleta así Gonzalo Cornejo me acuerdo que la campaña de la hueona porque era como lo aludían a un conejo entonces era como el cornejo de la suerte que chai la hueá mola el chiste culiao el cornejo de la suerte todas las palomas todas esas hueás que ponen el cornejo de la suerte que chai ridícula Juan era peor que Jonathan el Juan de Antofagasta ¿cómo se llama? ay me pillaste no es que yo una vez vi unos jingles Jonathan Velasquez y un buen Jonathan Velasquez le copió la hueá al Chica Rica o el Rene de la Vega y Juan decía Jonathan Velasquez tu alcalde una hueá rima la hueá y Juan salía así con una playa abrazándose con una mini corriendo y mala la hueá encima la hueá de canción y después salió otro que se llamaba Satisfaction que también era así como de la chica pero era malo así decía Bota Bota pirata y te daremos Satisfaction y salieron unas minas así como enterrando unos taladros el viejo culiao se parecía al pelado culiao de los desintoxicados de ese hueón se parecía a ese culiao lo único malo así como que si es que hay robo hay robo en la florida tiene que haber sido como para una clínica de botox porque mi puta este loco no sé que tiene la gente así como de todas partes con el botox así como el único político que conozco la gente de la tele y peor aún la gente de Hollywood las caras culiadas esas caras se ven asquerosas tú encontrás que se ven mira yo tengo amigas que usan botox pero piola es que claro piola mira yo tengo también conozco una persona una tía que dice que por ejemplo el botox es como para abajo de la cara como en las partes bajas así como de la nariz para abajo o para arriba dice que hay una división y alurónico para abajo o para arriba entonces los hueón es como que se van en la bola y se echan botox en toda la cara como ese hueón del Zac Efron que tenía la cara se parecía no parecía persona mira te recomiendo que busque en youtube el último video de Rammstein te voy a cagar de la risa porque es como una parodia todas esas hueás ah ya pues ya después tuvo ese hueón el cornejo la suerte después tuvo otra facha la Soletelier también robó caleta y Jaue todos los años tirándose hasta que ganó y ya ¿cuántos periodos debe llegar? yo siento que esas hueás de las farmacias populares si son un aporte en que yo siento que se ha caído que se ha caído mi alcalde en las calles están hechas mierda y de repente las luminarias pero casi me pité al auto viniendo para acá de color de día venía en metro hueón vos tenías esa típica camioneta de las viejas cuicas que se las compra el marido médico por si las chocan la hacen cagar ya está el seguro esa hueá tenís hueá gigante tenís camioneta de viejas mansión de viejas cuicas entera de todoterreno me compré una camioneta china esa hueá ¿una china? para que todos sepan una camioneta china nunca había tenido una camioneta pero por favor no se compren hueá china no sé como que tiene detalles culiados así como de construcción y antes tenía un Volkswagen que era putento entonces ¿y por qué lo vendiste entonces bueno? porque me chocaron un poco me chocaron y la hueá fue pérdida total me lo pité hoy como pasamos tan rápido de la política a la bueno es que Volkswagen es alemán y los alemanes pelearon contra los rusos y los rusos son comunistas al igual que Jaber ahí está la conexión pero Volkswagen significa auto del pueblo el auto del pueblo entonces era el comunista alemán en ese auto en ese auto alguna vez viniera acá por blanco en ese auto era la raja cuando me trajiste la chapa de la pachala yo lo encontraba acá si las Schlappel seppel las Schlappel son pulianas oye quien chucha es una lata de cerveza igual esa agua tiene que esa vez tiene que haber sido el último que hará que hice acá que vino el César oye todavía nos han ofrecido una puta cerveza querís tomarte una Pilsen te voy a buscar para conversar ya vamos a una pausa y te voy a traerte una Pilsen para con nuestros auspiciadores te voy a traerte una Pilsencita ya estamos con Pilsen ahora estamos con Pilsen Metal Metal Chaff mera lechela salud salud compadre bienvenido si bueno que igual nunca nos hemos dejado juntar oye ya me quiero desmarcar de esta hueá o sea más que nada me quiero excusar porque voy a tener en el en el GPS una dirección de un motel si alguna vez me lo revisan esta hueá que queda prueba que vos vivías al lado de un motel si es verdad ya ha pasado y que los números de la calle están desordenados si entonces si ponía el número de verdad me llevo a otro lado y me han pasado tallas entonces para llegar a tu casa tuve que poner un motel claro el nombre de un motel que estará cerca no lo vamos a hacer algún día lo vamos a hacer propaganda depende si se rajan con una pieza claro pero no para los dos podríamos grabar en una pieza un motel igual de haber otra otra química bueno estáis dando la peor estrategia de un fotógrafo los calentógrafos les digo yo ah si porque cuando hay que sacarle fotos no es que podríamos ir a este motel a hacer la sesión de fotos y es para pura esa hueá para hacérselos lindos ¿cómo se llama este hueá? ya se me olvidó el nombre ya de estar preso Nicolás López ese hueá chivo pero entiendo que pasamos mira pasamos rápidamente otro tema si esta hueá es muy dinámica muy dinámica si no se la ocurre nunca con su robochela ya se nos empieza a salir la personalidad este hueón está preso Nicolás López a todo el mundo que nos escucha ya los 30 mil seguidores los pocos potes escuchas radio escuchas ¿cómo le dirían esto? antes era la radio escucha ratas ratas escuchas estimados estimados oyentes estimados oyentes ustedes que nos están sintonizando este hueón está preso le quieren dar 5 años y un día ya se lo dieron pero entiendo que está en prisión preventiva que también es un gran paso chivo porque el hueón no es como lo traen los malhechores de May que están así como con arrestos domiciliarios y andan disparando en la calle o sea una burla y este hueón está con prisión preventiva pero entiendo que se puede apelar entiendo que hay una instancia jurídica más una hueá así la quieren apelar pero el juzgado ya dijo que no el juzgado el juzgado el juzgado dijo que no que no no le va a aceptar la hueá así tiene que cumplir la prisión preventiva hasta que empiece a cumplir su sentencia pero hueón pero la prisión preventiva no es como mientras dure una investigación no necesariamente no porque ya está yo tengo amigos a pesar de que soy cuma tengo amigos bueno ahora todo el mundo estudia esa hueá mira hoy día en pandemia salieron los psicólogos de redes sociales los periodistas de redes sociales de todo claro porque mira por ejemplo yo digo cuando a mí me invitan a un programa o cuando yo invito gente a lo que hago yo yo no los invito a una entrevista yo los invito a conversar muchas veces serían muy lentas o rajas hoy día voy a entrevistar hasta cuando cuando tuvimos a piscina el año pasado vamos a conversar con nuestro amigo y tú conversaste con Daniel si vos hicimos carreteado como dos y yo me vi en serio y ese buen vive en estados unidos vive en parece que en los ángeles o en cali en los ángeles o en chicago una de las dos hueá no me acuerdo porque yo me acuerdo que te vi así como en una te vi como en una ¿cómo que se llama? estaba ahí en una en una foto nunca te escuché nada así como parece que algo escuché que estaba hablando con él no recuerdo pero lo que sí recuerdo bien era que era una foto claro la primera vez que nos juntamos en el Kunzman de Bellavista de la Constitución creo que se llama esa calle ahí estuvimos y tú lo hablaste así como por tu por tu canal no 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 es que conocí un amigo el Parallax que jugaba en Seco al Mortal Kombat y esto era como de una comunidad de hecho peleó contra Leo Reyes sacó la chucha después Leo Reyes una vez jugué con él en donde trabajaba y tú y el loco era Seco yo creí que yo era bueno para la guerra ese cumpleaños culiao y jugaba en Mortal Kombat me sacó la chucha si po aparte el guan te hace fatality te convierte en guagua y te hace fatality convertido en guagua lo único malo que entero virgen es más virgen que la chucha si po tiene su gracia el hombre toma ron esa es su gracia ah conchetó no se muere a mi hijo para el hemos careteado acá guan ese copa para los videojuegos de pelea si oye cuéntame más de Daniel Pesina ah ya po ya sabés por ese loco conocimos a otro loco el la B y ese guan había hecho migas con Pesina para hacer un evento ya entonces ahí empezaron a hablar y justo estos hueones así como el mes antes ya habían ido a a Chicago a la Kombat una guan así 25 años Mortal Kombat una guan así estaban todos los actores punto bueno y ahí Pesina los invitó a la casa y después dijo ya cuando vais para Chile quiero conocer a la gente con la que tú compartías y eso éramos nosotros pues el Rafa el modo el palter correcto y ahí esa vez el evento que iba a hacer en la B se le cayó se le cayó entonces Daniel igual vino pero vino a un evento en Concepción de Concepción se pasó para acá y tenía como 8 horas antes de irse al aeropuerto entonces dijo ya quiero conocer a los chiquillos pues bueno nos juntamos como a las 12 empezamos a chupar así que pedí permiso en la pega ¿ya dónde estaban ahí físicamente? fuimos al Bella ya o sea primero el patio y después como 3 años después Daniel volvió pero ahí vino como una semana y yo hablé con los del Gluck y el primer día los llevados para el Gluck se rajaron con todos los cabros y Daniel meta firmando weas y regalando fotos anda con una maleta con weas y que bacán que el loco te haya ido contigo al Gluck llegó gente así que ¿qué hace el Daniel Pessina ahora? vive de eso y él tiene igual arriendo un dojo porque yo entiendo que el loco es como artista marcial no sé el loco es artista marcial de hecho él hizo las coreografías del primer Mortal Kombat hizo casi todo él y el hermano el hermano de este bueno si me acuerdo como hacían el Mortal Kombat que esa wea obviamente no lo veía y cuando jugaba en Mortal Kombat lo vi años después con la wea con la aparición de YouTube y aparte él aportó la mística al juego la historia le dio un sentido a la historia y este loco era Raiden el hermano Raiden el hermano Raiden él era Johnny Cage y los ninjas hay todos los ninjas la verdad que se mueven igual del uno y el dos la wea va acá yo rayada la papa con el dos el dos así más bacán claro entonces la gente dice que el weón lo echaron porque se puso a hacer publicidad en otro videojuego es verdad pero porque el weón le dijeron ya vamos a ocupar tu imagen en 200 máquinas de arcade ¿cachai? y puta como el juego fue un exitazo no fueron 200 no fueron como 500 pero al loco no le estaban pagando por esas otras 300 extras y no le querían pagar entonces dijo ok voy a hacer entonces publicidad en otro lado y empezó a hacer ¿cachai? y ahí le dije nada si es que te echamos del proyecto pero fue por eso fue súper injusta la wea entonces claro la segunda vez que nos juntamos acá puta loco carreteamos hasta como las 2 de la mañana dos, dos y media digo soy malo a carretear imagínate hasta las 2 de la mañana si estás haciendo un esfuerzo no, muy grande un esfuerzo muy grande igual al otro día te voy a lavar la cara cada rato vamos a tener este despierto oye y al otro día Daniel estaba a las 7 de la mañana en el evento intacto sin ni una caña ¿y el loco todavía practica algo? si sigo sigo como te digo yo me acuerdo que era más tetón que yo pero tiene 60 años ya ¿cuántos tiene ahora Daniel? de tener como 63 puta weón que igual es una un gran recuerdo yo jugaba en una puta cuando daban Renca cuando chico llegó una máquina según yo pues a la época era original de Mortal Kombat 2 y era así como weón me daba como miedo a mí me daba miedo jugar porque era entero pendejo así como que la máquina me quedaba así como un poquito para arriba así la weón como que y era el juego de los grandes para mí era el juego de los grandes claro veía a mi hermano como jugaba y le sacaba la chucha a otro weón es que llegaba y estaba lleno de weón mirando todo alrededor así mirando y tú eras bueno y vos decís cómo son buenos weón si este juego es nuevo y una vez yo le pregunté al Parallax esa weá pues me dijo que no porque cuando llegaban llegaban con manuales esos juegos entonces los dueños de los salones de videojuegos los dueños como que identificaban a los weones más capos más caporongas de la weá y les pasaban los manuales entonces eran como casi media tester de la weá entonces les regalaban no sé 10 fichas las fichas las fichas se nos cayó el carnet existe esa mierda todavía si existen todavía las fichas podríamos rejugar una fichita al centro a dar la cacha a comer unos falafels ahí a las unos falafels y después unos fichas odio esas weá no te gustan no es que tengo tengo mala experiencia con hacer falafels te hiciste caca con cocinata estaba moliendo es verdad que vos cocinás también no wey si weis comido weis comido wean saberines saltados hiciste la única weá que he comido que he hecho cuando viniste para acá cuando grabamos si eso hice si ya también saltado y después yo cuando hemos hecho el asado y había una una señorita no me voy a decir quién es pero ah pero esa era la mamá de la Gisipu si vivíamos juntos no sé es que tocarte de mujeres carajo culiao mal ya no no puedo recordar esta weá no son amiguinas perdí la cuenta no pero viste bueno yo soy no no si el metal chef es un hombre serio un hombre serio para todas las señoritas que nos están escuchando es un hombre serio y soltero yo tan cagas conmigo que yo estoy comprometido yo pensé que no iba a decir eso un hombre que no oculta su polola como muchos otros no que yo he visto alguna vez alguna vez me ocultaron a mí entonces aprendí a no hacer oye si bueno ahí me pasó esa weá triste te sentiste me sentía como el amante venga quizás como recordar weás pero si no lo recomiendo no porque uno se parte uno igual es agradable a la vista yo no es sensible vos no soy sensible no sé si tan sensible creo que me he sensibilizado más con los años cuando erís papá y todo es como que distinto te cambia el efecto nos fuimos a otro otro level diría un amigo otro level otro nivel otro nivel soy sensible y soy preocupado por la gente que quiero yo soy sensible quizás no soy hipersensible que lloro por todas las weás pero puta soy sensible así como no sé igual hay weás que me afecten como a todos igual no nos podemos hacer los que somos somos máquinas somos personas imagínate hace poco James Hedfield tú sentís más por el poco no me puedo decir eso puta que weá ¿a qué me invitáis? puta la weá no esta no es una invitación si somos los panelistas se cayeron todos los pisos claro weá ya cagamos la ferretería de la esquina de repente no iban a las ventas pues weá puta que weá pasen un poco de flot weá nada que hacer oye cabros quien tiene un dato un buen gaffiter avíseme por favor necesito oh no podíais tener talad ser un putazo Mike Patton ah no fui a ver nunca me ha gustado ninguna de sus versiones tengo acá una credencial de cuando fui a ver a Mike Patton no soy muy buena para eso claro ah ya pues no la sensibilidad puta es que yo creo que me puse así cuando ya dejé de ver a mi hija todos los días como que ahí como que empecé como a echar de menos y así chucha ay cachai que te hace falta claro y de eso como igual como que una oye igual he estado pensando en así como en ser papá igual pero weá vaya cumple 40 años no está incapacitado o sea yo siento que puta mucha gente me han dicho así como que así como igual me me he sentido mal por ejemplo una vez un amigo me dijo así como no vos se te pasó la micro y yo así como chaval con un culo maricona así me cago en tiro es que mira yo te digo y yo siento que puta igual no veo no veo el apuro y no veo lo tarde tampoco claro mira yo ya tengo una creo creo que tengo una es que no tengo más por ahí escondida pero yo a esta edad 41 años no estoy para cambiar un pañal contémosle a la gente acá que tú también cambiaste pañales si si la hice ya tiene 15 años imagínate entonces yo a esta edad difícil que me lante a las 3 de la mañana no me lante a las 3 de la mañana yo a mear prefiero mearme que le voy a romper tus pañales está el chuches suave nos van a funar el primer capítulo vamos a salir funados oye puro chiste de Dino Gordillo de Funado oye Dino Gordillo de Checo Péte de Checo Péte de Checo Péte porque Dino Gordillo como que cambió así como que aprendió si está tirando puro chiste así como de pura weá light políticamente correcto políticamente correcto que a mi me cargue lo políticamente correcto es claro pero puta tampoco voy a ser como maricón pues bueno decir no sé así como puta el chiste como del gay como que ya siento que ya fue si po como que yo no podí decir no podí decir no podí decir como los gays así como otros tú puedes weájar a vos y tú puedes weájar a mi que nos conocemos claro pero chais como que tirarle así como mierda al aire o a la comunidad gay no sé si existe tal cosa como comunidad tú estás tomando cerveza sin alcohol ya gay porque antes era como gay puro chais a los amigos claro era como así y hasta por ahí weón porque si claro pero ahora weón tú le decís gay a un weón y no tiene por qué ser un insulto oye el otro día weón caché una weá te mandé a weón una foto de quién rápidamente cambiamos de tema en el podcast y te mandé y te mandé y te mandé una weá que decía no decir nuestros niños pero sí les niñes el instructivo de gobierno que genera debate en redes o sea que no podías decir nuestros niños tienes que decir les niñes hay más weón pero cómo hizo esa tontera oye por ahí caché una weá así como tú caché quién es una humorista de apellido ruffinelli chilena decía así como me llegó un twitter yo tengo un twitter que ni lo ves y la weá de repente me aparecen weá en el celo así como un poco como un mensaje así como este weón dijo tal cosa y dentro del hilo así decía una mina X no sé quién era y decía así como si no no habláis así como le o le quitáis la E eréis como transfóbico así puta la weá tan no sé tan tan drástico así como si no decir les niñes yo no digo les niñes yo no me veo transfóbico soy toda la weá soy lo peor de la tierra siento que puta si alguna vez me topo con alguien y me da como unos argumentos siento que voy a hacer van a hacer como esos videos de youtube así como esteban destruyendo destruyendo progres claro porque simplemente tú decís esta weá pregúntale a una persona que habla así de dónde de dónde lo aprendió de dónde lo trajo esa weá de Estados Unidos es una tontera yo a veces digo no conchetumane es que mira esa weá esa weá no se llama lenguaje no se llame no se llame se llama deformación del lenguaje sí po deformación del lenguaje por ejemplo yo jamás digo la presidenta no presidente porque son cargos como no tienen por qué tener género la jueza es la honorable juez o la señora presidente yo creo que he dicho presidenta en algunas cosas no existe el presidente ni el juez no el juez juez no yo sé yo he ocupado comúnmente así un puta cuando estaba la gordita bachelet yo decía presidenta o la bachelet o la guatona o haga algo o haga algo se va a bachelet pero por ejemplo cuando he hablado por ejemplo en la pega hay capitanes como en la aeronáutica capitanes o no hay capitana entonces sí así como siempre la gente le habla así como le dice sí capitán no le digo sí capitana y nunca me lo han corregido tampoco y una mujer que es capitán porque entonces como sí yo creo que a ver capitane claro es una estupidez decirles niñas eso es una estupidez sí pero quizás puede aplicar en algunas hueás es como tocar bajo con y sin uñetas donde hay temas que se tocan con uñetas y temas que se tocan sin uñetas así yo siempre hueá a los bajistas porque digo que no se escuchan y hueá y me pegan ah no se escucha con los veo una hueá así de hecho una vez un bajista se me acercó y me dijo ah sí que tú eres el que hueá a los bajistas oh qué terrible y yo le dije perdón no te escuché perdón no te escuché perdón no te escuché y se rió obviamente pero por ejemplo yo creo que puede aplicar en las ciertas hueás de hecho yo los huevo para huear oye dónde está el baño mira ahí está el baño la baña y el bañe ahí elegís vos no sé si los agarráis para los huevos ah hueá que más se me ha piola pero pienso que yo hasta el momento no me he encontrado con una persona de carne y hueso que me corrija y me diga no esta hueá no se puede decir el niño se te puede decir el niñe o el niñe nunca nadie me ha corregido no me he topado todavía con esa persona de carne y hueso me he topado con puras hueás de redes sociales es que mira por ejemplo no podría ni siquiera insultar un Paco con ese lenguaje porque sería como que te estáis arrepintiendo porque es como que dices pa' qué culié pa' qué culié pa' qué culié tenés humor dentro de todo ah igual ese chiste se lo sabía mi profesor está bueno pero hueón es como de hablar con él yo no podría de hecho una vez vi un meme así que un pendejo una pendeja contestó una prueba con puras hueás con él ah pero si el viejo le puso un uno pero le escribió al lado un une un une le puso escrito así un une por hueón por escribirle no yo no le pondría un uno si fuera profe porque entendí la hueá pero entendí lo que quiso decir pero así como que no sé si no le prohibiría a alguien hablar así lo que sí siento que va a dificultar la comunicación claro oye hace poco mira hace poco estoy metido en caleta así como en el mundo del café y toda la hueá me gusta caleta tomar café café con piernas diferentes calidades no no Alcazú el Starlex Alibaba esta es Starlex Starlex sí no 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 freguento ese lugar ahí sale Bahía no no tan seguido pero por ejemplo el café es malo bueno no si venden buen café pero bueno ya pues mira déjame avanzar ya hice un curso de café ¿cachai? hice un curso de café y vacances y te enseñaban así como un curso de barista no un curso de café no quiero hacer un curso de café un curso de barista ¿cachai? ya te enseñaban todas las hueás y había una mina dentro de todo que de repente decía ¿cómo están chiquilles? cuando llegaban y siento que había una tensión en el grupo porque el grupo era entero era súper variado con hueón era puta yo soy era el hueón más viejo con 37 años que tengo fue el año pasado no este año lo hice fue el año pasado fue el año pasado venía a 36 y decía chiquilles y había un loco así como terrible buena onda ecuatoriano había otra loca así como bien piola mamá así como súper señora así como venezolana había una niñita así como de 20 años chilena ¿cachai? y era como de repente esta loca decía así como hola chiquilles y como que yo notaba una incomodidad no sé si era solamente yo pero un pequeño cringe igual yo no le voy a decir nada si yo siento que cada uno puede creer la hueá que quiera hay gente que cree que algunas piedras tienen poderes esa hueá no la puedo negar yo del palo santo claro ¿cachai? así que prefiero que prefiero que se omitiera para el bien de la comunicación claro por ejemplo yo cuando escribo algún estado en mis redes sociales principalmente facebook estoy curao le ponía estoy curae claro estoy curae no de repente cuando digo hola a todos no pongo hola a todas las personas ah ya ya me extiendo un poco más pero estoy diciendo ahí estoy diciendo entre comillas inclusivo pero a mi el lenguaje que no son gente no es lo mismo ser persona que siempre no es distinto porque la gente como siempre alguien se te va a ofender pero yo le digo ya dime la diferencia entre gente y persona la gente la gente que veis pasar una persona alguien que tú ya conocías algo de su vida siempre he escuchado yo al revés tenis que ser gente cuando decís hay hartas personas son como comunes y corrientes pero vos eris gente es como eris muy educado lo he escuchado de esa manera es como decías eris dije sí eris dije claro eris muy dije pero no por ejemplo a mi me pasa por ejemplo yo trabajo con una banda que son cuatro integrantes pero tres son mujeres y el baterista es hombre entonces yo cuando hablo en Whatsapp por ejemplo hola chiquillas y chiquillos pero es como para huearlos pero por ejemplo cuando tocan en vivo a las chiquillas la banda se llama Vilú Vilú y te lo olvidaron a él pero ahora hace poquito ¿por qué Vilú? ¿por tantén Vilú? no sé nunca le he preguntado por qué Vilú y de repente dice van a tocar las Vilú pero hay un hombre entre medio es que son más pues cagaron claro pero ahí nadie reclama no si fuera un puro hombre o una mujer sería los Vilú pero los igual incluye a la claro no si tú un huevo me estás metiendo en el medio pero antes tú no tenías estos problemas no te importaba un pico son puras hueás que importamos de vez claro pero ya decir todes ya no de verdad esa hueá no conozco a nadie que lo diga o cabres parece que también escuchaba eso también en el grupo del curso de la dicta si el cabres a mí no es que en verdad no hola cabres yo te creo que el lenguaje inclusivo para mí es hueón que atiende un restaurante y el hueón sabe lenguaje señas o braille que los menú estén en braille porque ahora por ejemplo tenéis los menú digital hueón y escanearlos hueón y el hueón que no ve cagó por último por último que sea un audio un audio un audio un audio un audio un audio patentemos a hueás este antuliano anótalo audio menú audio menú para el metal restaurant metal chef restaurant metal chef metal chela pica pica oye la vale me está toxiqueando mira que dice me dijo como está yo le pongo así carita domero sin son enojado me que vení no me habla de él bien es como tu esposa si o de hecho está enojada contigo porque dice que me estáis quitando de su lado así que mandan un saludo a la vale un saludo para la vale uy la vale parece que cerca mío la otra vez la vida entera quebrada la vale vive en la florida la vi seguramente en la esquina de la casa y como que pasó por el lado mío le vamos a dar un tirón de oreja la vale anda siempre con agondífonos no pero si me dio y me dio y como que ah pero ¿cuánto ha visto una vez en la vida? o dos mentira porque es fanática de los tiempos antiguos de QLs mentira de repente escucha el patriarcal y nada más pero si y mi amiga yo la adoro mi amiga bueno para tener amigas yo tengo harta amigas muy buenas la Lely muy buenas personas muy buenas personas muy buenas amigas preocupadas porque acá no podemos jugar tampoco la apariencia de las personas no el pod el petcast el petcast no es un pod ya hay pod el petcast el petcast así se llama nuestro pod así se llama oye eso podríamos preguntar así como un poco para interactar con las personas y sugerir de repente un nombre para el podcast este es el primer capítulo pero seguramente cuando ya lo subamos la weá ya va a tener el nombre pero en las redes sociales se puede cambiar yo esta weá la puedo subir hoy mismo ya domingo 22 de mayo lo puedo subir al youtube de metal chef 1550 puta yo no tengo un youtube no tengo un youtube no tengo un canal no tengo un canal ya vos podría si no subelo ahí te regalo mil likes ya es una lista de reproducción aparte y ahí vamos viendo el tema del nombre la weá ahí podríamos consultar en comentarios déjenos su proporción de nombre porque mientras tanto le voy a poner no sé y vamos a hacer también una plataforma de instagram claro un perfil de instagram después del nombre tú podrías ocuparlo porque yo manejo como 5 cuentas no puedo manejar más es que por mi pega y creo que no sé si existe una aplicación que te permita ah si hay una que te permite tener como 100 cuentas pero tenés que pagarla mientras no nos dé dinero estamos cagados así que tenés que manejarlo y queremos que la gente nos ayude con eso por poner un nombre porque nosotros hemos pensado weá pero no nos parece no nos cruje weá es lo más difícil los fans de Pesina los fans era como cuando yo hacía lucha libre los titanes del ring que quisieron volver el 2001 y yo me metía a la weá y el viejo se llamaba Miguel Ángel Fanfani se llamaba el viejo y era mentiroso él decía que él era la momia de los titanes del ring antiguo y no era no tenía deportes ni nada el viejo luchaba no sabía que allí teníamos 70 años y bueno todavía luchaba andaba con esas truzas culeadas sin salir con eso esos calzoncillos culeados que ocupaban los luchadores esas weá ya pues entonces yo no tenía nombre de luchador ni el amigo con el que nos metimos tampoco íbamos a hacer peleas en pareja y justo esa semana fuimos al concierto de Iron Maiden que se hizo ese año y el viejo el otro día cuando llegamos llegamos para la cagada del concierto así todos moleteados se nos moleteados pero apaleados dijeron ahí vienen los ahijados de Iron Maiden y nos puso así y a mí no me tenían un nombre no me tenían un nombre de pila como luchador no Roberto Roberto que se yo y mi amigo en el chat que había en ese tiempo de IRC a la guantí se ponía Kane Kane pero el profe le decía K-Kane K-Kane entonces bueno K-Kane pero ponía puro nombre ridículo a uno le puso el Tarzan Árabe el Tarzan Árabe y hay otro loco que era como miligo que no sé sabía un poco artes marciales y el viejo le puso cromañón el cromañón así no quiero el nombre Julio es que esa lucha libre así como puta mi hermano los veía y si mi hermano tiene 47 ya ya no a ver unos 43 ve que como te da un poco mayor ese buen veo los titanes del ring yo no me acuerdo los titanes del ring y yo me acuerdo que que los he visto ahora y tienen nombres así como puta la momia son una hueá super folclórica faltó tener así como la palomita una luchadora la palomita blanca y te tiras así que alfajores te tiras el pelo te tiras pastelitos pastelitos añejos como son más duros que las chuchas de las tiras galletas de la juna de galletones así claro en el nombre es que no no hay amar más que poní el tarzán árabe tarzán árabe versus the undertaker que chucha así así como que se encuentran se enfrentan dos mundos dos mundos muy distintos pensé que fue una bonita etapa estuve ahí como seis meses como seis meses en esa hueá el viejo era acuario falleció hace muchos años de cáncer y nunca fue la momia él nunca fue la momia y la momia quién era no supiste no esa momia una vez salió en la tele pero era un guan enorme era enorme esa momia y después cuando yo me salí de esa hueá gacha tuve mal acuario igual porque me salí pero ya el viejo me empezó a caer muy mal y tú le decías que te fuiste por una hueá y te inventabas y te tratabas de convencer que no porque no te habías ido por eso que te hiciste por otra hueá ah ya él le decía a otras personas claro le inventaba así te agilizaba claro los hueá eran en la pega por ejemplo la hueá es que después de eso los llamó Canal 13 para una teleserie y participaron en la hueá salieron no sé cuál era pero era como no les pagaron ni una hueá no si no les pagaron y el viejo no les pagó a los luchadores uno los cago y aparte éramos puros cabros po hueá éramos todos cabros 20 años 18 años uno yo tenía 21 po hueá hasta ahí jovencito si pues bueno todavía me gustó mucho la lucha así como que me acuerdo que esas hueás cuando estaba así como la roca lo vi un par de veces más de un par pero igual conocí a locos del barrio que andaban así como en el pasto de la plaza haciendo llaves hueás ya po eso hueá lo entretenía yo hacía eso y tenía compañeros que se sacaban las chuchas así como arriba de las mesas se tiraban es que hueás es que es chistoso porque ya todos sabemos de que las hueás actuaban que los golpes no son pero tú estás ahí y vos pedís que te peguen pégame 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 más fuerte y claro los combitos son así como con esta parte de la mano que es como con la muñeca pero vos decís pero qué con sentirla hueá aunque sea un combo falso pero querés que te peguen y alguna vez pediste una nalgada pégame al torsanar a ver a la momia a la momia pero había un hueá cualquier hueá tenía papel claro conchetumare puta la hueá está bien está bien está bien no está bien yo me gusta pelear contra puros del doble tamaño que yo así guatones de alto porque son los que te ayudan a hacer las piruetas ya la hueá la hueá es marícona que yo que buena pero es que hueá eres sumiso soy sumiso así es la hueá que me invita a este hueá pero culiado puta la hueá no pensé que no me iba a dar cuenta así igual yo te apoye yo te apoye te apoye no es una hueá pública por último en un carretito esa hueá podría haber dicho así como me gusta enfrentarme a los oponentes más desafiantes claro que se diera ah los hueá valientes no por lo cual es que son el doble que son el doble que son los culiados y guatones claro y guatones hola hueá era culiado yo te íbamos a una hora quince hablando y te coronáis con esto toda la gente caga de la risa en el metro viste en los tacos uy lo otro que queríamos hablar puta aparte de hablar de la recién les di el dato que ya es una hora quince hueá también que se sugiere que nos sugieren yo siento que una hueá que dure dos horas en caleta si pero eso se hace poco hay gente puta es que de repente siento que hay personas que quieren consumir una hueá más rápido a lo mejor se te hace corto para un viaje en micro hueá mirando para afuera para evitar los hueones con el tarro cantando reggaeton o para los payasos no sé que hueá se suele ver en la micro reggaetonero no poeta poeta o hueones que lloran y dicen no vengo llegando de X país cómpreme un un super 8 en vez de ofrecer el super 8 bueno mira poner la música primero ahí en el método a la cuando bajo yo trato de no ocuparlo a no ser que vaya a tomar por ahí siempre igual así después de las 6 hay una familia que tienen que andan pidiendo plata para irse para Ovalle yo digo vienen todos los días para acá o nunca se han ido Ovalle ¿y tú le has dicho algo? no no le he dicho podría ofrecerle un día así como te compro el pasaje vamos a Turbo vamos a una hueá así yo te lo compro yo te lo compro vamos al tiro lo curioso es que están en el metro todo al lado te creería que fueran ahí en la estación central porque una vez ¿sabes lo que me pasó? me bajé a Cambio Espuso Norte me venía para mi casa y un güey me dice bebé puta flaquito me convía unas monetas para irme para Lampa que me quede sin plata yo pasé como dos gambas por ejemplo tampoco vale tan cara la güey y Lampa está al lado claro le pasé y el otro día la misma güey guanta de nuevo le dije ¿de nuevo te quedaste abajo? sí es que tengo mala suerte sale para allá culiado si no hay más plata yo nunca le he dado plata a nadie yo he visto ciegos que se han sacado los lentes y corren cruzan la lameda ¿has visto milagros ocurrir? es que a lo mejor estaban ahí al lado ¿cómo se llama? del Romaldito ¿cuál es esa güey? hay una güey como creo que es por ahí por la Teletón parece si no me equivoco en Metro Ecuador es como una como una grutita y la gente le pide güey ah ya ¿cachai? sí 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 y la gente le pide no sé ¿se piden manda? no sé cómo se piden favores se piden favores claro porque tú haces una manda ¿cachai? no entiendo esta mística claro tú haces una manda yo por ejemplo cuando yo viví en Iquique todavía creo que existe una que se llama La Kenita ahí usted manda hay una mandanga puta el conche ¿qué imagen van a tener de mí después de esto? que me gustan los guones grandes con culetos que le hago a la merca drogadicto alcohólico virgen exitoso claro y tú cocinero la menos cocinero y ya pues hay una gruta una nimita que se llama La Kenita La Kenita la rey porque fue muchos años antes de que pero es una niña que murió en moto ¿cachai? en una esquina y esa tiene que es como un templo ya la weá ¿cachai? así de la weá ¿cachai? es de los años imagínate yo estoy hablando cuando vivía ya el 96 25 imagínate ahora y esa weá es como súper milagrosa se supone pero yo creo que lo más brígido que he visto fue en la tirana una vez fui a la tirana me cargó porque en el día hace más calor que la chucha y en la noche un frío pero asqueroso así para el pico y bueno así yo me bajaba de la micro hacia el llegar a la tirana y había gente que se bajaba loco se ponía dos velas en los puños de las manos y se iba como gateando hasta la iglesia conchetumare con todo ese calor pagando mandos pues weá yo he visto weás peores pero puta he visto gente echándole billetes de 20 lucas ahí en ¿cómo se llama? en esta weá de ¿cómo se llama esta weá? que está así como camino a la playa o camino a piña ah esa weá de Lobasque Lobasque en Lobasque viejita así en las noticias viejita echándole 20 lucas y yo conchetumare 20 lucas con 20 lucas comprar caleta de aceite una botella me compro como 4 litros de aceite bueno weá yo por ejemplo cuando estuve allá también en la iglesia cristiana mi mamá era de esa onda y me llevaba allá cuando fue cuando murió mi papá así el 2003 y iba a jotearme a la hija del pastor esa era mi pega pero el viejo loco no le trabajaba nada a nadie y le daban las ofrendas conchetumare loco andaba con la mega camioneta tenía la mega casa y la guilera se culía que cada vez edificando más y esa iglesia ese lugar que va subiendo más la weá se lo donó una hermana una hermana de la weá una de las viejas que iban para allá y el weá dijo no pero ya me donan el terreno pero yo le voy a armar su casita ahí atrás dos piezas así con chorjuan y quedarse ahí así weá así y más encima la vieja tenía que mantener la iglesia limpia esa weá es que es envergonzora pero no hay peor ciego que no quiere mira igual yo les agradezco que cuando mi papá falleció que mi papá odiaba a esa weá los weá estuvieron ahí con nosotros apoyando a mi mamá apoyando a nosotros Lucas también nos pasaron cachai nos ayudaron bastante con los trámites los pastores pastor y la pastora la pastora me da risa la pastora y ahí pero no o sea yo no no comparto y vi también de repente esos como exorcismos que hacían hola weá hola weá así yo cacho que las viejas se hacían poseer para echarle chucha al pastor no nunca he visto weá como así pero puta esas weá de echar plata es como encima como bueno esa weá que vi fue hace rato pero imagínate ahora echar 20 lucas ahora así que la weá pura con 20 lucas echar ahí no hay litros de benzina ni siquiera 10 el cilindro de gas de 15 está como 26 la weá brígida yo me acuerdo que supongo estaba 13 13 lucas 12 lucas era como ya de 15 a 15 lucas de 11 a 12 si era como lucas al kilo y ahora está casi el doble tu madre una weá brígida yo voy a decir bueno en qué momento crecí yo llegaba a mi casa luego con mi abuela me tenía planchado hasta los calcetines para qué crecimos yo ahora tengo el lavaplatos tapado hace un mes y no había como destapado a mi no me planchan los calcetines no sé cómo me planchan hasta los suspensores y cuando tengo la weá y digo yo estuviera si fuera hijo así todavía viviera con mis papás o mi abuela o mi abuelo está tapado el lavaplatos pero llega a la tarde ya está arreglado yo llevo un mes con la weá y no lo hemos podido destapar yo soy como acuático para esa weá no tengo la misma expertise que mi papá así como que he visto una weá tapada mi papá lo desarma lo limpia lo vuelve a poner y la weá quedó buena o lo cambia así yo no tengo esa weá ¿tus viejos están vivos? los dos sí son terrible yo no tengo esa weá yo soy así como ya hay que llamar a un weón para que lo venga a arreglar claro pero ni tan así pero como no tengo esa no tengo esa esa habilidad no ayer vino un gaffiter ¿cachai? y levantamos la weá de la cámara metimos una manguera ah pero es para allá si están para abajo weón así la weá no se puede destapar habría que abrir la weá no es como aquí como en el lavaplatos no es que abrir hay como que cavar ¿cachai? si entrar a picar y ver la cañería y ver dónde está weón y va a la caga porque bueno yo lavo la bolosa se llena la weá y con un jarro tengo que estar tirando el agua para el patio igual si es que estoy indignado le he puesto zoacaustica le he puesto guanta caga le he echado como cinco veces así para la caga y ayer metimos un cable salía pura mierda es que es una asquerosa la weá para encima no loco si tiene un gaffiter weón bueno que cobre por favor por favor un weón y una rara y un chuzo o por último un weón flaco que se meta a la cañería y tape la weá un enano ¿vale? claro no pero bueno yo no digo yo volvería a la infancia a la adolescencia feliz de la vida para que lo hicieran todo si oye viste al puta pasando que he dicho esta weá tal vez pasando a otro otro tema viste al boris al boris al boris afeitado mira puta la weá rara yo quiero saber como desveo esa weá sé que si mi polona siempre dice así como este culiao tiene pinta como de cochino así como hasta cuando recién se baña como que tiene pinta andar con el pelo grasiento así como igual es como medio desordenado en su momento lo fue bueno se acuerda que en un momento estuado pero ahora así como ahora pero es que con esa feita que se pegó pero así como que igual anda sin corbata yo no igual no tengo un tema con la corbata pero siento que de repente la corbata para la pega ya era para el presidente no sé no sé como que tan igual no te va a hacer cambiar nada va a ser un mejor o peor presidente pero siento que no haría mal no le haría mal de repente porque es como muy informal es como panzón los zapatos malos feos y sin lustrar le caché toda la vinta le hice todo el fashion emergency me encanta dije no está guau con nuestros zapatos no sé la ponchera pero yo creo que el hueón ya es un tema de la ropa pero el tema de la barba yo creo que hay gente que yo pienso que hay gente tan fea que debería haber nacido con barba recién saliendo siendo parido es que hay gente que no le viene loco una vez un amigo se afectó la barba yo le dije en qué capítulo en los mapas saliste que no te vi es como hay que hacer un luchador de la de esa hueá de la UFC hay un hueón como parece que iraní o ruso una hueá así y el loco como que no tiene pera ya así como que sin afeitar es más raro que la así como hueón déjate la barba así lo más larga posible es que hay gente que puede perder esto puede perder la pera así con hueá como que les queda así como Michael Jackson que no tenía nariz no tienen pera así no pueden jalar no se pueden pegar en la pera puta la hueá pero no yo creo que Boric que se afeite se ve más viejo afeitado y se ve como acabado se ve como ese meme que digan traigan mina rica así no me sienta bien no para nada hueón para nada para nada yo a mí no me sale yo tengo esta barba piñenta que vos veís pero bigote así como tú en ese candado no a mí no me sale no me sale acá arriba yo siento que yo soy de esas personas que debería haber nacido con barba no me decís una puta me afeito hueón y me salen caletes pinillas y después de la afeitada me quedo para la caga sí entonces prefiero igual me afeito así como que me como le llaman eso como delinearte la barba un poco me afeito eso una hueá así pero sin barba yo creo que no yo creo que la barba no me viene puedo esconder el 50% de mi cara y te y te viene la pelada un poco sí la pelada así Bruce Willis porque vos estabas isqueando en el franciscano hueón no igual ya me peleé hace rato entonces ya se veían unos claros tenéis un clarito ahí un claro de bosque sí ya vos chiquillos una hora 26 chiquillos y chiquillas yo creo que hemos hablado lo suficiente sí para que duela esta guay tengamos tema para siempre para siempre eternamente eternamente no vamos a dejar los podcast media así a petición de la gente como otros canales no no vamos a poner una hora y media de ruido blanco y estamos claros estamos claros que vamos a invitar gente ustedes claro que nos van a pedir que invitemos invitamos buenas famosas o podríamos de repente si es que yo alguna vez igual tuve hasta idea de invitar personas X ¿sí vos? alguien ¿sí vos? obvio ¿por qué no dice un famoso? ¿sí por qué? ya esa guay me encanta que lo hay toco y lo vamos a dejar para el próximo episodio la gente que invita a hueones o gente que son más populares solamente por los clics por las vistas pero no principalmente porque tengan algo que decir esas personas invitemos a alguien así que tenga un oficio entero raro así un hueón claro apachurre mojón en el río invitemos un gaffiter y que aparte me arregle la hueá invitemos una hueá así un hueón súper extraño pero si es que sería interesante imagínate yo invito un gaffiter un día y el hueón quiere hablar y lo transmitimos en vivo a esa hueá el hueón arreglando la cañería y aparte hablando su pega y le auspiciamos la pega porque por ejemplo imagínate un gaffiter que es lo más raro que ha sacado de una cañería un feto conchetumare pueden pasar esa hueá si no ha pasado el rollo no habrá un gato no sé alguna hueá así un gato vivo un gato con un feto así que eso sería muchachos nos queda no nos queda nada más que agradecer exactamente por la sintonía por la sintonía a todos los piscadores también que son cero y no pues bacán haberte visto nuevamente después de hace mucho tiempo nos vimos el lunes pero no te vi solamente la espalda entonces no vale no haberte visto puta hueón te vi un ratito más habernos reunido a conversar así así como corresponde como Dios manda así que no pues bacán ojalá que a la gente le haya gustado si no le ha gustado que lo comente que hable cualquier hueá lo que sea y no nos estaremos viendo en una próxima entrega de este humilde podcast exactamente y demás te va a decirle que aceptamos ideas que las tomemos no de otras cosas pero si nos quieren tarjeta de crédito tarjeta de crédito si nos quieren hacer algún aporte así como de idea y cosas así nosotros también estamos recién armando esto como una idea de cinco rutas con su micrófono ahí su mesita sonido todo eso de a poco nos vamos a ir equipando exacto y si alguien quiere que nos va bien y quieren que promocionemos sus cosas también lo podemos hacer exactamente estamos aquí rompiendo esquemas para eso mira para eso la vida nos da otra oportunidad para romper esquemas para volver y quedarse ya chiquillos chiquillas nos vemos en una próxima entrega chao gracias de su nuevo podcast favorito bye bye chao chao chiquillos 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 chiquillos